Gracias lejones, aquí estamos, con gran carpeaje ¡Llegaron los vacunos! 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 Hay que vestirlos rápidamente, pretal, berijero, cornera, campana. ¡Gracias a este muchacho! ¡Se va, se va, se va y se fue! ¡Échale la mano! ¡Viva! ¡Ahí está la salida, sí señor! Y veanlo, así lo luce, querido muchachos. ¡Afríetele, dijo, se empieza a bailar! ¡Se va a ir, se va a ir! ¡Vaya, vaya! ¡No cayó mal el muchacho! ¡No cayó mal el gol! ¡Hombre fallece y decidido! ¡Cóntale la puerta! ¡Goliga lámina! ¡Potente el comunal se va! ¡Se va, se va, se fue este muchacho! ¡Cállate, cabrón! ¡Saludos para Lupita Martínez! ¡Órale! ¡De parte de su señor! ¡Martín Cabrera! ¡Órale, salud especial! ¡Hecho, un pie oferta! ¡Ahí está la salida, vaya! ¡Se llora, sí señor! ¡Este golpe! ¡Ayúdenlo! ¡Háganle, doctor! ¡Ayúdenlo! ¡El muchacho está bloqueado! ¡El muchacho está bloqueado! ¡Levátenlo! ¡Sáquenlo por vida suya! ¡Eso niño travieso de aguacate! ¡Se quiera el centro del ruedo para que la reciba! ¡No me saquen al ejemplar, muchachos! ¡Rancho, la pequeñita! ¡El señor Reynaldo Alonso viene a recibir la palma! ¡Parece Torazo! ¡Se llama Poder Negro! ¡Cortesía del profe Zuluá Gallo de Santa Ana Chapitino! ¡Y le darme los aplausos, mi público! ¡¿Dónde están esos aplausos?! ¡Fuente grande y bonito el aplauso! ¡Bien merecido la palma! ¡Es un señor Torazo! ¡De veras! ¡Poder Negro! ¡Un señor Torazo! ¡Muchas gracias! Yo les digo, muchachos, si tienen esa altura... ¡Raro! ¡Aquí está la encuesta a ese hijo! ¡Vámonos! ¡Algo para bailar! ¡Dice! ¡Vuelta Gallo! ¡Vaya salida rápida! ¡Lo prendió bonito, fantasma! ¡Lacando su abrazo! ¡Lacando su espada! ¡Fantámonos! ¡Vencé a reír su herrero! ¡Fantasma que soporta! ¡Un ejemplaje! ¡No siente lo duro! ¡Lleva los unidos! ¡Viva la experiencia! ¡Eche el enazo, muchachos! ¡Eche el enazo! ¡Haciendo todo! ¡Se va a llevar a este hombre! ¡Se va a llevar a este hombre! ¡Siento aquí el momento! ¡Cruzco la fiesta! ¡Así como solamente un campeón lo sabe hacer! ¡¿Dónde están los aplausos?! ¡¿Dónde están los aplausos?! ¡Fuerta! ¡Allá está la salida del Tren Maya! ¡Viva el ratón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Levantelo! ¡Oh! ¡Oh!¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!